La Comunidad de la Comunidad 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 Ahí empaco voy a intentar una tripa. Yo diría que con una rueda un poquito más arriba... ¿No? Sí. Para atrás. ¿Esto más? Bajo otra cosa. Ato otra cosa. Lo vamos a tirar. ¿Vale? Vamos a tirar. Un poquito más. Vale. ¿Dónde va? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. 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 Gira hasta un poco para allá. Si colgamos la cinta no pasa nada. Ahí. Ahí. Ya hemos visto el punto. Ahora hay que hacer el coche en la zona. Gira. Gira para allá. A la derecha. A la derecha. A lo mismo. Sí. Llévate la cinta. Da igual. Vale. Gira ya para acá toda. Que no ha tocado la cinta. Toda. Toda. Mira la rueda. Venga, sigue. Ahí va bien. Está bien, José. Ahí va bien. Sigue. Aguanta un pelín, José. Aguanta. 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 Sí, sí. Aguanta un pelín. Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Sí, señor. ¡Bien! Ahí está, hombre. Espera, espera. Voy a abrir las escaleras. Tienes que poner la escalera a aquellas ruedas. Y ya sabes. Sí, señor. Y sin dañarlos, ¿eh, señor? No, hombre, no. No, hombre, no. Luego te echamos un regajo en la manguera para que te quites lo poco. Claro, claro, y la ruta ahí. Pues... ¿Para qué la vos? Bueno, él tenía la respiración más alta. Ya tenía que estar con la lluvia ahora. Se pone a la mosca y te viene pa'l lado. Tomás, a puta de esas. Claro. Mira, mira la suspensión como está. Mira arriba del todo. Ni toca por este lado. Es que más pillamos más momentos de tu momento para tu teléfono. ¡Venga, Pablo, José! ¡Túle para atrás! 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 ¡Fíjate la altura! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ahí está! ¡Túle! ¡Venga, intenta los cocen! ¡Venga! 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 ¡Sí, señor! ¡Fíjate la altura que hay! ¡La altura que hay! Las cosas vienen chavistas, ¿sí, señor? ¡Vamos! 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 ¿Qué hago Paco? ¿Vas a sacar el de atrás? Sí, pero con talento. ¡Dale un poco! ¡Vamos, vamos! ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Hecho!